Bienvenidos a los deportes en CNC Noticias. Una fiesta se vivió en el estadio 12 de octubre gracias a la gran presentación que tuvo Cortulúa en la victoria 3x0 sobre Leones. Un resultado contundente que le permite conservar el liderato y sumar 12 puntos que los deja muy cerca de decir presente en la final. No perder en la ciudad amurallada será la consigna del equipo vallecaucano en la última fecha. Es una victoria bastante maravillosa para nosotros, nos sigue dando la aspiración y el sueño de lo que queremos que es estar en la final. Un partido donde un rival nos incomodó bastante, fue aguerrido, luchador, por momentos nos cogió mucho la pelota y nos hizo ver mal. Pero bueno, la jerarquía de nuestro equipo dio para que íbamos a convertir tres goles y nos diera esa tranquilidad. Y ahora nos toca recuperar a nuestros jugadores e ir a pensar en lo que va a ser Cartagena. ¿El partido de Leones con muchos hombres en mitad de cancha lo sorprendió o por qué le robaron el balón? No, no me sorprendió. Es un equipo que juega bien, que tiene buenos jugadores. Nosotros cuando hicimos el gol echamos mucho para atrás, le dimos mucho la cancha a ellos sabiendo que es un fuerte de ese equipo, jugar bien a la pelota. Pero bueno, el segundo tiempo fue mucho mejor para nosotros, fuimos más intensos. Marcamos mucho mejor las zonas que habíamos dejado de los espacios que nos estaban haciendo daño. Y eso hizo que en el segundo replanteáramos y nos acomodáramos mejor y pudiéramos tener mejor la pelota y conseguir dos goles más que nos dieron tranquilidad. ¿Quedar líderes del grupo aún con la victoria de Cartagena es un aliciente para ustedes? Sí, claro. Yo hoy se acaba el torneo, soy el líder y voy a la final. Ahorita me toca ir a defender ese cupo a la final, a Cartagena. Somos dos equipos muy buenos, por eso estamos peleando en este momento ese cupo. Esperamos que nuestro equipo esté al nivel de lo que va a ser el domingo y poder venir de nuevo acá a jugar la final.